Al ritmo de los barrios Patrícia Mosa Vámonos de Ordemolía Colombia Colombia El hijo de Capa de Cernito Esa es la vida y los apachuca Esa es la gran cosa hablando de los chicos hermanos Al igual a la gente de Zumba Para cada empresa patrillo en curvas Chiquirillo de bebé Muy bien ¿Cómo creen este dicho con el guionazo? Ya llegó el panchón de las 425 de la patraco Échale el pancho, compadre Despídense, compadre Vamos a un paseo en París Banco de las 17.80 de la parona Watch the boys Los hombres piden las mujeres con sesos Indesintibles del sabor En la cabina más chingona Ponte la cuja regna Para fácil, quizás se acercen a la vez Para la vez, para la vez, para la vez La pequeña alma, la máquina de corazón Con el sonido ¡Gracias! Al ritmo de los barrios TV ¡Gracias! Ya llegamos, ya estamos aquí Y su nombre mandamor está en el maquín Y su mechaca Para el rato y el mofe Para el amigo vinto de los solanes Escaloncino Vamos a llamar a los morgers Para maigar los famosos juzús Ahora el rato de los solanes Para el pequeño gaminito Y para el pueblo de San Juan César ¡Gracias! ¡Así a los rosas! ¡Y los destroyes! ¡Colombia! ¡Los de Colombia! ¡Princentitas de Toluca la Bella! ¡A la Cibierna Blavalos! ¡A la Cibierna Blavalos! ¡Droye de Serde Millano! ¡Somos los villanos del famó de Cine de Cerrero! ¡Princes de Millano! ¡Aracadito Brejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!